En Nueva York, en Nueva York, en Nueva York yo te conocí En Nueva York, en Nueva York, en Nueva York yo te vi ¡Baila! 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 ¡Por Guerreras! ¡El famoso yo-yo! ¡Sabor! Fue en el gabacho que yo te vi, paseando andabas tú por ahí Y ví Fake me cerca de ti, fue así que te conocí En Nueva York, en Nueva York, en Nueva York yo te conocí En Nueva York, en Nueva York, en Nueva York yo te vi Fue allá en Nancata donde te vi, fue en un bar que te conocí Allá en el baile te conquisté, todos los días yo te amaré En Nueva York, en Nueva York, en Nueva York yo te conocí En Nueva York, en Nueva York, en Nueva York yo te vi En Nueva York, en Nueva York, en Nueva York yo te conocí En Nueva York, en Nueva York, en Nueva York yo te conocí Estás escuchando a mi grupo Y una vez más, de los famosos Kiki, hasta San Paredero Y todos los famosos del barrio Fue en el gabacho que yo te vi, paseando andabas tú por ahí Y mi realmente me cerqué a ti, fue así que te conocí En Nueva York, en Nueva York, en Nueva York yo te conocí En Nueva York, en Nueva York, en Nueva York yo te vi Fue allá en Manhattan donde te vi, fue en un bar que te conocí Allá en el baile te conquisté, todos los días yo te amaré En Nueva York, en Nueva York, en Nueva York yo te conocí En Nueva York, en Nueva York, en Nueva York yo te vi Báilale a la cortez, del Güero y Barra, allá en Brooklyn Y esto se da, para el infamoso huertero Y su pequeña esplendí ¡Sentústos!